Avengers Endgame es una película dirigida por los hermanos rusos y es protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Rayner, Don Chidley, Paul Rudd, Karen Gillian, Bradley Cooper y Brie Larson. Los Avengers tratan de deshacer el chasquido de Thanos. ¿Qué me pareció la película? Salí completamente emocionado de la sala. De hecho ahí mismo me entrevistaron para un noticiero y dije que esto era una obra de arte. Todavía tenía mucha adrenalina dentro de mí. Esta película no es perfecta ni mucho menos una obra de arte. Sin embargo sí es una gran experiencia debido al fenómeno cultural y tanto lo que hay dentro de ella como detrás. Nos tomó 11 años o 10 como prefieran de películas y de construcción para poder llegar a ver esto en la pantalla grande. Yo tenía 21 años cuando empezó esto. Tenía 21 años cuando de pronto al estar tomando con un amigo en mi departamento me pidió que le explicara la escena de Samuel L. Jackson al final de Iron Man a lo que dije ¿Qué? Había visto la película en el cine y la tenía ya en DVD y la había visto otras cinco veces más y no tenía idea que había una escena post créditos. La primera escena post créditos del MCU. Recuerdo perfectamente ese momento. Puse inmediatamente el DVD y grité como loco al darme cuenta que era lo que estaba pasando. Todavía hasta recuerdo unos años antes de esto estar en una fiesta todo emocionado yo platicando de que iba a salir una película de Iron Man en el cine y personas que tenían dos o tres años menos que yo no sabían quién era Iron Man y los que sí sabían tenían un conocimiento muy vago acerca de él. Mi punto es que antes de esto antes de que el MCU naciera hace 11 años la mayoría de las personas no sabían quién era Iron Man y mucho menos los Avengers. Si acaso a lo mejor Hulk por la serie live-action de Lou Farin y a lo mejor también de vista al Capitán América pero en realidad no sabían nada de él. porque este equipo y estos personajes no estaban presentes en la mente del público general. Ellos sabían quién era Batman, Superman y la Mujer Maravilla pero estos otros para nada. De Marvel los populares eran Spider-Man y los X-Men y se acabó. Después de las ventas al estar llegando casi a la bancarrota Marvel logró volver completamente populares a los personajes que le quedaban. hacer un mega plan con ellos y crear este universo único en la historia del cine. Para muchos de ustedes quienes son más jóvenes que yo esta es la única realidad que conocen pero las cosas no siempre fueron así. Es increíble lo que construyeron de cero y poder ver esta batalla final en una pantalla IMAX. mientras más lo pienso menos lo creo. Vivimos en una época dorada y qué bueno que más gente le empiece a agarrar amor a estos personajes y no importa si los conocieron aquí en estas películas, en las caricaturas, en los cómics, en los videojuegos, en donde sea. Más público interesado en superhéroes significa más productos de superhéroes para nosotros. Disculpen la historia larga pero esta es la culminación de una era si no me explayaba aquí de lo que realmente estamos viviendo donde lo iba a hacer. La verdad no me acuerdo si esto también lo había hecho en mi video de Infinity War porque pues ya fue el año pasado pero por si las dudas aquí va otra vez. Pero bueno a los que siguen viendo este video les comento que habrá como tres mil spoilers. O si vieron doblada la película como tres millones de spoilers. Así que si no has visto la película y no quieres enterarte de todo lo que pasa en ella pues ve a verla y luego regresas aquí a mi video. No hay prisa, es más aquí te espero. Por cierto, perdón vecinos si escuchan los spoilers. Ya regresaron, perfecto. Entonces voy a comenzar con mi crítica llena de spoilers. Spoilers, spoilers, spoilers. Mi plan era analizar parte por parte la película y tal vez así lo haga al rato. Pero antes de esto quiero hablar acerca del elefante en la habitación. Thor, creo que este puede ser el elemento que más divide al público. Muchos van a odiar lo que hicieron con él y muchos otros van a amar lo que hicieron con él. Yo pues me encuentro en medio. Algo que hizo continuamente esta película fue sorprenderme con las decisiones tan arriesgadas que tomaron para sus personajes. Pero de esto voy a hablar más dentro de un rato. Por un lado me agarró completamente desprevenido ver a Thor gordo como yo y pues me dio risa por un tiempo. Pero luego sentí que duró de más ese chiste y que se volvió algo cansado. Luego agarra su martillo y el Stonebreaker al mismo tiempo y fue que ok, me gusta eso. Entiendo completamente a las personas que odiaron o que van a odiar la forma en cómo manejaron o lo que hicieron en general con Thor. Yo no vengo aquí a que cambien su opinión si no les gustó o que la cambien si sí les gustó. Simplemente voy a decir lo que yo pienso tal cual de todo esto. Más adelante voy a profundizar más acerca de este aspecto. Pero algo que hace mucho esta película sobre todo en la primera parte es humanizar al extremo a estos superhéroes. Verlos como nunca los habíamos visto ni a ellos ni a ningún otro. Este aspecto me gustó mucho y pues es parte de lo que hacen con Thor. Empujan a un lado al personaje mitológico, semidios, todopoderoso y nos muestran su lado más vulnerable. El cual llega ya cuando la guerra y toda la acción terminó porque en sí Thor nunca tuvo tiempo de procesar nada y fue una tragedia tras otra. Pierde a su madre, pierde a su padre, pierde a su hermano, pierde su hogar y luego pierde a los pocos sobrevivientes de su gente que él debía de proteger y pues siente que fracasó por completo en todo, que fracasó en lo que él debía de ser, en lo que le enseñaron desde niño que tenía que lograr o las obligaciones que él tenía. Lo peor es que Thanos lo venció tres veces. En la nave cuando pudo detener todo pero pues no apuntó a la cabeza y al momento de ya Thor matarlo al darse cuenta de que ya no hay nada que se pueda hacer. Ahí Thanos elimina por completo sus esperanzas y sus deseos de lucha. Su mera existencia dejó de tener propósito. Ya no le queda nada más que Cheve y Fortnite. Esto derivó a su completa depresión y se fue a ocultar en el alcohol, la comida y al no querer salir de su casa. Me ha pasado. ¿Por qué creen que el 2017 y 2018 casi no subí videos? Claro que si eres puritano con el personaje y no te gusta verlo tan vulnerable como cualquiera de nosotros puede ser, pues vas a odiar verlo así desde el primer minuto en el que salga cuadro. Les digo, a mí me agradó al principio por ver la consecuencia que hubo con él después de todo lo que sucedió y pues sí me dio risa un rato porque pues yo no tomo tan en serio a este personaje, pero sí de pronto fue como que ya están exagerando con esto, ya dejen de hacerlo tan patético. Ya hablé aquí de dos aspectos de Thor. La lógica de su depresión, la cual a mí sí me gustó, pero entiendo a quienes no. Y lo de la comedia burlándose de él, la cual a veces funcionó en mí y otras veces sentí que ya era mucho. Pero hay otro aspecto muy importante para que nos hayan presentado así a Thor. Desde el momento en que lo vi panzón y fuera de forma, fue que... Entiendo a dónde van con esto. ¿Qué pasó en Infinity War? Thor con el Stonebreaker pudo contratarnos con el guantelete y las gemas del infinito. Si queríamos una batalla épica con Thor dando todo lo que tiene, más la incorporación de Iron Man y Capitán América y que esta no terminara en dos segundos, pues habría que disminuir el poder de Thor que nos habían mostrado en la película anterior. Y qué mejor manera de justificarlo que sea porque Thor se encuentra en la peor condición física de su vida. Gracias a eso es que pudimos ver por un buen rato a estos tres luchando contra Thanos sin poder vencerlo. Porque si Thor hubiera estado tal cual como en Infinity War y nos hubieran presentado esta pelea, todos estuvieran de que no es lógico que ahora Thor no pueda vencer a Thanos sin guantelete. Y aparte no tendríamos a Capitán América con el martillo. Entonces de estos tres aspectos me gusta que hayan humanizado al personaje y que esto haya sido justificante para no poner a un Thor todopoderoso y así darnos mayor espectáculo en la batalla. Con lo del humor estoy pues a la mitad. Hubo cosas que sí me dieron risa y hubo cosas que se me hicieron de más. Y ese es mi pensamiento acerca de Thor. Ya llevo tres hojas de review y sólo he hablado de un personaje. En un punto de este vídeo voy a hablar acerca del viaje en el tiempo. Las reglas que pusieron acerca de esto aquí y lo que pueden significar ciertas cosas para el universo cinematográfico de Marvel. Pero ahora sí quiero irme parte por parte de la película o al menos como yo la recuerdo porque sólo la he visto una vez y ya fue hace dos días. Comenzamos justo en los eventos de Infinity War con Hawkeye y su familia y todos sabemos qué va a pasar aquí. Y sí sirve para ver la desgracia de este personaje y por qué se convierte en Ronin. Pero también nos sirve para darnos una idea de cómo las personas normales vivieron el chasquido de Thanos y la gran desesperación que debió haber sido para ellas. Porque tengo que aceptar que como no tengo alma, solté una pequeña risa cuando desaparece la hija. Digo, pues también no la conozco mucho. Aparte de los trailers ya sabía que iba a pasar eso. Pero luego la película logró que me pusiera en la posición de él como padre y como esposo y que de pronto desaparezca tu familia y no tienes idea de qué está pasando. Porque ni siquiera vio cuando se desvanecieron. Está ahí gritando por todos lados, volteando como loco y aunque las haya visto, ¿qué haces? ¿Te vas? ¿A dónde vas? ¿Te quedas? ¿Cómo reaccionas a esta situación si no sabes qué está pasando? Y esto que le pasó a Barton, esta escena de él sucedió en todo el universo. Imaginen el caos y no saber qué fregados está sucediendo. De hecho, si lo pensamos bien, pasan los cinco años y la mayoría del universo no debe saber ni qué onda. En resumen, buena escena inicial. Nos trasladamos a una nave espacial que varios conocemos y vemos que se ha formado una especie de relación entre Stark y Nebula. Pero lo más impactante aquí, o al menos para mí, fue ver la condición de Tony completamente demacrado. Para mí, esa fue la imagen más fuerte de este momento. Nunca había visto así a este personaje. Cuando Nebula lo checa para ver si todavía está vivo, es un momento importante no sólo por la condición de Tony, sino porque desde aquí nos dicen que vamos a ver una nueva faceta o algo distinto del personaje de Nebula a lo que estamos acostumbrados en Guardianes de la Galaxia. Aquí en esta película fue donde se me hizo más interesante Nebula y donde pude conectar más con ella. Muchos tenían la teoría de que Captain Marvel iba a salvar a Tony y así fue. Si no han visto la película de Captain Marvel, spoilers, en la escena de los créditos regresa a la Tierra y se reúne con los que quedan de los Avengers después de lo que ocurrió en Infinity War. No te explican cómo encontró a Tony en el espacio, pero se puede suponer lo siguiente. Número uno, Pepper sabía que Tony se había ido al espacio en una de las naves de Thanos y pues Pepper estaba ahí con los Avengers cuando llegó Tony. Ella fue la que le pudo decir a ellos que Tony estaba allá y que no había regresado después de todos los eventos que ocurrieron en la película pasada. Número dos, Rocket Raccoon puede tener algún tipo de dispositivo para rastrear la nave, el cual usaron para encontrarla, ya que hay que recordar que Rocket llegó a la Tierra en el Bifrost y pues ahí se quedó varado. Número tres, Tony pudo haber mandado algún tipo de señal a la Tierra y con esto lo encontraron. Puede ser una de esas o pueden ser todas combinadas. Y pues al estar a miles de años luz o lo que sea, la única que podía llegar ahí era Captain Marvel. Los Avengers no tienen naves espaciales, al menos no en ese punto. Llegamos a la Tierra y de igual manera me pegó ese momento de discusión entre Tony Moribundo y Steve Rogers y cómo todo esto pues se siente mal. Es una situación de pesadez con todos, de todavía no saber cómo responder a lo que sucedió. Están entre la negación y la desesperación. Encuentran a Thanos, van por él, se dan cuenta de que ya no hay nada que puedan hacer y pues es cuando Thor lo mata, pero como mencioné hace rato, en forma de derrota para ellos. Brincamos cinco años y estamos viendo los estragos del chasquido de Thanos. Si vienes de ver Infinity War donde prácticamente todo es acción, ya que los personajes se encuentran reaccionando rápidamente una y otra vez ante el ataque de Thanos sin poder siquiera tener tiempo para pensar qué es lo que está pasando y esperas ese mismo ritmo aquí, es posible que te vaya a desesperar la primera hora o la primera hora y media de esta película, sobre todo esta parte que sigue. Porque tiene un ritmo lento, lo cual no significa que sea algo malo, pero va a depender de cada quien cómo lo vea y cómo lo sienta. Y es perfectamente normal que a muchas personas esto les vaya a aburrir. Pero creo que después de la gran explosión que fue Infinity War, había que bajarle dos rayitas y detenerte a explorar los aspectos que te muestran aquí. Yo aprecié mucho estos momentos porque sí sentí necesario tomarnos el tiempo para que nos enseñaran realmente que lo que hizo Thanos no fue cualquier cosa. Y que no solo esto impactó a las personas normales, sino también a nuestros protagonistas. Aquí es donde vemos un lado muy distinto al que conocíamos de ellos y como dije hace rato, los vuelven muy humanos, pero sin perder por completo las características que los hacen héroes. Empezando por el Capitán América quien está sufriendo, pero su heroísmo y su lucha todavía sube de nivel aquí. Está con las personas al lado de ellas, ayudándolas emocionalmente, apoyándolas para que puedan seguir adelante a pesar de que por dentro él está muriendo. Por eso es digno este hombre. Para mí la relevancia de esa escena es definir ya por completo la esencia pura del Capitán América. En el cuartel se encuentra nuestra querida Black Widow que ya la pobre no sabe ni qué hacer. Ya ni se pinta el pelo. Bueno, ¿cuándo habías visto así de triste a Black Widow sin la gran seguridad que siempre la caracteriza? En ese momento nos dicen qué están haciendo los demás personajes y algo muy importante. La Capitana Marvel se encuentra ayudando a todo el universo y con esto nos justifican que no va a salir la mayor parte de la película. Lo cual me pareció muy bien porque aparte de que esta película se debía enfocar en los personajes originales ya que prácticamente es su película despedida. También hay que tener mucho cuidado de cómo emplear a la Capitana porque es alguien muy poderosa y te puede arruinar la lógica o los tiempos o varias cosas como lo que mencionaba en respecto a Thor contra Thanos. Aparte es muy nueva para haber sido central aquí y pues acabamos de ver una película completamente de ella. Ahora lo que queremos ver son a estos personajes que ya tenemos un año sin verlos o más. Creo que la usaron como debían usarla. Al rato hablo acerca de su participación en la batalla final. Llega Ant-Man quien durante estos cinco años estuvo adentro del reino cuántico atrapado en un vórtice de tiempo o vórtice temporal como le quieran llamar. Y no solo le inyecta esperanzas al equipo al decirles esta teoría que pues todos teníamos del viaje en el tiempo utilizando este rollo. Sino que también trae algo de humor pues a esta situación tan difícil que están viviendo nuestros Avengers. Me encantó Paul Rudd y su personaje. Para mí es quien realmente le brinda carisma a la película. Y quien le da un humor más natural porque pues con Thor a veces se siente forzado. Iron Man está casado y tiene una hija y pues esto es lo más hermoso que hay aquí. Porque dentro de su miseria por haberle fallado al universo y a Spider-Man. Creó una vida tranquila enfocada en su familia. Una familia amorosa que pues él nunca tuvo en su vida. Se vuelven a reunir él y Steve. Ya no hay rencillas, ya no hay reproches, ya para qué, ya no sirve de nada. Y Stark no acepta este llamado de incorporarse a los Vengadores para una nueva misión no porque esté enojado. Sino porque ahorita tiene algo que ama y no quiere arriesgar eso por una idea que está muy en el aire. Aparece Hulk y eso tampoco lo vi venir. Pero es un cambio que funcionó en mí. Por fin ambos encontraron un balance, encontraron paz y se volvieron uno solo. Y nos habían dicho que al no poder hacer una película en solitario de Hulk. Iban a aprovechar estas otras para hacer un tipo de arc acerca de él. Y llegar a un punto muy distinto a lo que habíamos visto este personaje. Y aquí está la culminación. Lo cual también está basado en los cómics. Este personaje allá se llama Profesor Hulk. Y así como Ant-Man, el Profesor Hulk también me trajo mucha alegría. Sí batallé un poco para aceptar que ya no iba a haber el Hulk, Smash. Pero pues este nuevo personaje me ganó rápido. Regresamos con Tony y vemos que en su mente todavía quiere resolver las cosas porque el héroe en él no ha desaparecido. Y naturalmente encuentra la manera en que funcione esta teoría de viajar en el tiempo. Y utiliza en este momento para explorar un poco más la relación que tiene con su familia. Tanto con su hija como con Pepper. Tengo que decir que esta familia la acepté completamente a diferencia de Nultron. Donde nunca me convenció que esa era la familia de Hawkeye. Pero bueno, aquí a diferencia de antes, Tony va y le dice sinceramente a Pepper las cosas. Y ella es quien lo impulsa a que él vaya y trate de arreglar todo porque sabe que su esposo necesita hacerlo. Él nunca va a estar tranquilo sabiendo que hay algo que puede hacer. Llega Tony con Steve y tenemos ese bonito momento donde le regresa el escudo al Capitán América. Ya no sé si fue antes de esto o después de esto, pero es momento de hablar de Ronin. Estuvo bastante cool esa secuencia de él antes de que llegara Black Widow. Hasta hubo sangre. Creo que hay que aplaudir que poco a poco volvieron bastante badas a este personaje. Porque no se dejen engañar. El mame de Hawkeye empezó como un meme de burla hacia él por ser alguien con un arco y flechas al lado de estos seres superpoderosos. Pero como que poco a poco este meme cobró vida propia y Marvel supo aprovecharlo y hacer un mejor manejo de este personaje. Digo, a mí siempre me gustó, pero por muchos años después de Avengers 1, ustedes estuvieron riendo de él y no lo nieguen. Regresan todos los Avengers a la base y pues comienza un poco de diversión con todos estos personajes que no se conocían entre ellos. Aquí voy a comentar acerca de las reglas del viaje en el tiempo que mencionó el profesor Hulk. Pero no voy a entrar de lleno a todo lo que tengo que decir acerca de este tema hasta más adelante en el video. Me voy a ir tal cual a como vamos recibiendo esta información. Claramente dicen que a diferencia de volver al futuro, donde si viajas al pasado y modificas algo, el futuro de donde vienes cambia por completo. Aquí no se da esto porque se crearía una paradoja. Por ejemplo, viajan al pasado y detienen a Thanos antes de que truene los dedos. Si Thanos no truena los dedos, no existirían los Avengers del presente que están viajando en el tiempo hacia el pasado a detener a Thanos de que truene los dedos. Porque nunca hubiera existido ese tronar de dedos que eliminó la mitad del universo y que llevó a estos Avengers a crear el plan del viaje en el tiempo. Para empezar, ni siquiera Atman se hubiera quedado atrapado en el reino cuántico sacando ya después esta teoría del viaje en el tiempo. Entonces lo que te dicen es que independientemente de lo que hagan en el pasado, el presente de donde vienen se va a quedar igual. Esto me lo recordó alguien más, pero pues es tal cual como en Dragon Ball con Trunks del futuro. Él regresó al pasado para que hubiera una línea temporal donde los guerreros Z vencieron a los androides y también para entrenar con ellos y volverse más fuerte. Pero cuando regresó al futuro o a su presente, todo seguía igual, solo que ahora pues él pudo derrotar a los androides y a Cell. Por esta razón el plan es ir al pasado, agarrar las gemas, volver al presente y aquí regresar a las personas que se volvieron polvo. Al rato voy a comentar más acerca de estos viajes en el tiempo. De este punto en adelante comienza algo que nunca habíamos presenciado en una película de Avengers. Que en sí también todo lo anterior ha sido distinto a lo que estábamos acostumbrados, pero esto otro me llamó mucho la atención. Normalmente los Avengers se encuentran reaccionando al peligro inminente que hay en sus películas. Aquí tienen todo el tiempo del mundo para hacer sus planes y esto deriva a situaciones entretenidas. Y luego los vemos en una misión estructurada donde cada uno tiene su función, se tienen que dividir en equipos, tienen que andar de incógnitos, engañar, robar. Es como un heist, como si fuera la gran estafa por decir algo. Nunca los habíamos visto trabajar juntos así y hacer un atraco en equipo. Esta cualidad me encantó porque nos da la oportunidad de explorar de una manera más tranquila a estos personajes en distintas situaciones mientras llevan a cabo una misión en conjunto. Esto con los Avengers no se había hecho y le da como que una sensación más de cómics o de serie animada. Y qué mejor que hacerlo que con todo el fanservice del mundo recorriendo estos 10 o 11 años de Marvel. Varias veces me he quejado cuando una película es puro fanservice y no ofrece nada más. Esto no significa que no me guste el fanservice mientras esté bien manejado y agreguen algo más. Creo con todo mi ser que no hay otra película con mayor justificación para llenarla de fanservice que esta. Porque es un tipo de cierre o de cambio de ciclos en algo que se construyó hace más de una década y ha continuado sin parar. Es la última vez que veremos a este equipo reunido así. Porque para llegar a esta película se tuvo que construir un universo que consiste en otras 20 o 21 películas. Y hay que celebrarlas aquí, se lo merecen ellas y lo merecemos nosotros. Y aparte del fanservice agregan cosas padres a lo que ya conocíamos. Nos dan un tipo de trasbambalinas de lo que ya habíamos visto y hasta se burlan de ellos mismos. Si vieron mi review de Oz o Nosotros, saben que me encanta este tipo de cosas porque para mí vuelve más inteligente a la situación. Me divertí mucho en la Torre Star desde burlarse de las poses, Hulk por las escaleras, Hail Hira referencia a los cómics, caras conocidas, etc. Pero lo que más me gustó de Nueva York fue que hayan usado el diseño original de Hulk. No es cierto. Pero está interesante que tal cual lo mostraran como en Avengers 1. Porque si se han dado cuenta, su imagen ha cambiado respecto a cada película. Y al usar aquí tal cual otra vez el de Avengers, el primero, al menos de Mac Ruffalo. Pues te da pie a teoría de que su cambio físico ha sido por su mutación genética, la personalidad dividida de Banner. No sé, algo. Y que no solo sea porque pues depende del director, es a quien se le antoje ponerlo como quiere. Esto es algo tonto y sin importancia. Solo se me ocurrió de repente. Regresando a lo que en realidad fue lo que más me gustó de lo de Nueva York. Sí involucra a Hulk, pero al otro, el que se encuentra con The Ancient One. Primero que nada, me encanta el hecho de que The Ancient One lo sepa todo. Y desde ahí sabía lo referente a Doctor Strange. Y quién es Banner y Hulk y todo esto que está pasando. Hay algo en estos personajes místicos y sabios que son los mejores. Pero aparte, aquí viene más información acerca de los viajes en el tiempo. Al parecer, o lo que yo entendí ahí, es que las gemas del infinito mantienen una sola línea temporal. Y si las remueves de su existencia en un punto del tiempo para llevarlas a otro y luego que se te pierdan ahí, se crearían universos alternos sin ningún tipo de orden y en completo caos. Eso fue lo que yo le entendí a la morra pelona. Gracias a que The Ancient One de pronto entiende que Doctor Strange sabía que esto que estaba pasando en ese momento tenía que suceder de esa forma. Llega a la conclusión de que ok, llévatelas, pero luego regrésalas justo a este momento para que no haya repercusiones. Y voy a confiar de que no las vas a perder allá. Y confió porque cree en la visión de Doctor Strange o en la sabiduría de él que haya decidido hacer esto en el futuro. Ya necesita una nueva película de Doctor Strange. ¡Apúrense! Hay una teoría muy cool que involucra los viajes en el tiempo, realidades alternas y al Capitán América. Pero voy a hablar de esa más adelante. Ahora bien, Loki del pasado escapa con una gema, con el Tesseract. Yo creo que esto es lo que va a dar pie a una realidad alterna donde se va a situar la serie de Loki en Disney+. O puede que al momento de que Iron Man y Capitán América volvieron todavía más al pasado, esto se haya borrado por completo. Creo más en la primera. Pero hay que recordar que el que haya escapado aquí no significa que no esté muerto en la línea temporal que conocemos. Porque también cambiaría todo, se crearía la paradoja, no estarían viajando en el tiempo y Thor no estuviera gordo. Hablando de Thor, lo de él y Raccoon, pues está entretenido nada más. Digo, ya en este punto es cuando el chiste se está viendo algo cansado. Al menos para mí. Pero estuvo padre y bonito que haya podido hablar con su mamá y esto pues ya le regresa un poco de fortaleza y confianza. Lo que sí se me hizo muy chido fue revivir el inicio de Guardianes de la Galaxia visto desde otra perspectiva y observar a Peter Quill cantando solo. Tengo que admitir que en ese momento sí me dio mucha risa esto. Lo de la gema del alma se me hizo bien hecho, las secuencias y todo ese rollo, pero por alguna razón no sentí nada en ese instante cuando muere Black Widow y la verdad sí me agarró por sorpresa. No pensé que eso fuera a pasar. Pero no sé por qué no hubo ningún tipo de reacción en mí, fue como que, ah, ok, sobres. Y tengo la duda de que y si llegas solo ahí, ¿qué pasa? O a poco si llegas así, Red Skull te dice, no, 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 mi chavo, tienes que venir con alguien que ames. Si no, ni vengas pinche loser forever alone, mira, ni gato tienes. Ah, me das asco. En esto que Hawkeye o Ronin tiene la gema del alma en su mano, se me vino a la mente que según yo, a lo que nos habían estado diciendo a través de todo el universo cinematográfico de Marvel, era de que no cualquiera podía agarrar estas gemas. Pero si es así, creo que todavía se puede explicar, ya que Hawkeye, pues, se ganó el derecho. Hulk, pues, es Hulk, que es uno de los seres más poderosos del universo. Y quién sabe si ahí haya algún tipo de hechizo para que esa gema esté flotando en su mano. Y creo que las otras están en contenedores, entonces, pues, así es como las puede encargar. Pero bueno, X. Thanos se entera de todo. ¡Oh, my God! Me encanta Thanos y su maldita tranquilidad ante todo. Hmm, lo logré en el futuro. Era mi destino, soy inevitable. Ah, me mataron. Ah, ok. Ah, quieren detener lo que hice. No, 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 no. Hmm. Digo, pésima, pésima interpretación de cómo habla Thanos y cómo responde ante las situaciones. Pero, ¿a poco no es muy cool la manera de ser de este personaje? Paréntesis aquí. Ahorita que llegué a Thanos, pensé en algo. Creo que a muchas personas no les va a gustar la película. Sí, por lo que dije al principio de que a lo mejor esperan el mismo ritmo de Infinity War y pues nada que ver aquí. Pero también, unido a eso, tal cual Thanos no es el villano de esta película. Sí estuvo ahí para la batalla final, pero en su mayor parte no está. De hecho, no hay tal cual un villano físico durante la mayor parte de esta película. Yo lo acepté rápido porque desde hace mucho tiempo vi venir esto. Que el villano en sí iba a ser tal cual la situación que dejó Thanos y el efecto personal en cada uno de los Avengers. Ya en la película pasada, Thanos fue el personaje principal. Era momento de enfocarnos por completo a nuestros héroes originales. En sus sentimientos, en sus relaciones rotas, en su desesperación por no saber qué hacer. La teoría de que Thanos moría al principio, ya la había escuchado y pues era con la que más estaba de acuerdo. De hecho, yo creía que el guantelete había quedado inservible al momento que tronó los dedos. Esto debido al gran poder que se usó ahí. Y pues los Avengers se iban a dar cuenta de esto al inicio de la película y ya no iban a saber qué hacer hasta que llegara Ant-Man del Reino Cuántico. Y sí, técnicamente así pasó con la diferencia de que Thanos usó de nuevo el guantelete, pero ahora para destruir las gemas y que ya nadie pudiera hacer nada al respecto de su desmadre que hizo en Infinity War. Pero bueno, sucede el cambio de Nebula y eso. Estuvo bonito lo de Tony, su papá, lo del Cap y Peggy y los cameos de Community. Pero tengo que ser sincero, desde un poco antes, yo creo que desde que acaba lo de Nueva York, sí empecé a inquietarme un poco y a pensar que Infinity War era mucho, 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 mucho mejor. Digo, me había gustado mucho todo el inicio de la película y los primeros instantes de esta misión. Pero como que en medio hubo unos 20 o 30 minutos que no me atraparon por completo. Y no digo que sean malos, solo, pues no sé, no sentí algo ahí. Y mi emoción empezó a bajar. Sin embargo, desde el punto donde el profesor Hulk truena los dedos con las gemas... La película sube, sube y sube a tal grado que no podía creer lo que estaba viendo. Antes de hablar de eso, me pareció buena la idea de cómo trajeron de vuelta Gamora a las películas. Vuelvo a recalcar que haya viajado el Thanos del pasado a este presente, no altera en nada la línea temporal que conocemos. En todo caso, se crean distintas realidades, pero al rato voy a hablar de eso. La batalla final, por Dios, creo que es la mejor que he visto en una película de superhéroes. Es todo un maldito orgasmo visual y emocional. Empezamos con los tres gangsters originales. Y de pronto, Thor agarra el martillo y el Stormbreaker al mismo tiempo. Y fue de que... Ok, esto se va a poner interesante. Muy bien realizada esta pelea inicial. El Capitán América agarrando el martillo de Thor. ¿Han notado que no he dicho cómo se llama el martillo porque tengo miedo de pronunciarlo mal y que se burlen más de lo que normalmente lo hacen ustedes? Llega su ejército y sí, lo vi venir. Pero aún así, cuando empezaron a llegar todos los héroes, fue cuando empecé a llorar de la emoción. Fue cuando me di cuenta de la magnitud que tenía lo que estaba viendo. Y no exagero, lloré tal cual en este momento. Todos estos personajes de cómics que nos fueron presentando durante 11 años, con películas buenas, con películas regulares, con películas malas. Aquí están unidos, en una sola, en una batalla, en pantalla IMAX. Durante todo este tiempo estuve con la boca abierta, maravillado con lo que estaba viendo. Y llegan más personajes, y suceden más cosas épicas, y es una maldita locura. Trabajan juntas personas que nunca se habían topado en ningún lado. Había imágenes que parecían tal cual un panel sacado de un cómic e insertado ahí en la película. Mi mente estaba explotando de emoción y de alegría. No podía con tanto. Scarlet Witch, al principio tengo que admitir que no me convenció en Ultron, pero la amo, ahorita la amo. También el momento, las mujeres de Marvel me encantó. Demostró la unión y la realización de que en este universo también tienen su lugar. Y espero que inspire a las niñas a que se adentren al mundo de los cómics. Yo siendo un hombre blanco, heterosexual, privilegiado de 32 años, me puso la piel chinita eso. No importa si la situación es lógica o no. Aquí es el momento de festejar esta gloriosa década. Es momento de divertirnos y de sacar todos los clichés que se puedan de los cómics y todas las poses heroicas y gloriosas que quieran. Hagan lo que les dé su fregada gana, pero que se vea genial. Sí tuve mis pequeños problemas aquí, pero me dejé llevar y adoré y disfruté el 99.99% de lo que sucede ahí. Que sí, ya empezaron a forzar un poco ese romance de Spider-Man con Iron Man. Señor Stark, desperté y no estaba y me di cuenta que no sé qué había pasado. Ya cállate huerco tarado y ponte a pelear. Pero no importa, estuvo genial toda esta batalla. Me gustó que la Capitana Marvel haya llegado hasta ese momento porque se encontraba ayudando a todo el universo. Y que tuviera su pelea buena con Thanos, pero que ella no lo venciera. Porque no tenía ese derecho, tenía que ser alguien de los originales para poder cerrar de buena manera esta travesía. Doctor Strange que ve como la Capitana Marvel sale volando y voltea con Iron Man. Y ambos sin hablar saben que esa es la realidad donde vencen a Thanos, pero que Tony tiene que morir. Cuando estaba escribiendo esto me dio un sentimiento porque por eso en Infinity War, Doctor Strange antes de desaparecer voltea con Stark y le dice, I'm sorry, lo siento. Porque Doctor Strange al darle la gema a Thanos desencadena esta realidad donde lo vencen, pero donde debe de morir Tony Stark. Digo, aún así hay variantes durante todo esto hasta que pasa lo de la Capitana Marvel y es, aquí es, aquí es, no hay de otra. Es grandioso todo lo que pasa aquí. Para mí este tercer acto elevó esta película a niveles que va a ser difícil que otra producción alcance. Y quiero que pase y que pase en DC porque yo conozco más a estos personajes, yo los amo más a ellos. Quiero que tengan su esencia y que pueda llegar a este momento cumbre donde todo es posible. I am Iron Man, así lo empezaste y así lo terminaste. Bravo Marvel, lo hiciste sublime, ya quiero volver a verla. Es más, salí con ganas de ver todo el universo cinematográfico, aunque no soy fan de todas las películas. No me importa, quiero verlo todo seguido hasta llegar aquí. Muy sentimental el funeral de Stark, todos reunidos en grupos de películas despidiendo a quien lo empezó todo. Todas esas personas, todos esos personajes, todo lo que vemos ahí son el legado de Stan Lee, de Kevin Feige, de Jon Favreau, de Iron Man y de Robert Downey Jr. Por si todavía se preguntan quién es el chavo que sale ahí solo, pues es el niño de Iron Man 3. Que quién sabe qué vayan a hacer con él, si vaya a ser un tipo de sucesor para Iron Man o simplemente sea un tipo easter egg. El Capitán América viaja en el tiempo, pero luego aparece viejito en una banca porque al parecer se quedó rumbeando con la Peggy en el pasado y por fin vivió esa vida que nunca pudo tener. Y hasta nos ponen ese baile que le debía y es pues algo muy bello. Y aquí viene la otra teoría, pero primero quiero platicar lo de Falcon. Para mí el Capitán América es Steve Rogers, Batman es Bruce Wayne y Spiderman es Peter Parker. No me importa quiénes se pongan los trajes después. Con el único que medio lo acepto es con Flash porque Wally West pelirrojo es genial. Habiendo aclarado eso y concentrándonos tal cual en esta situación entre el Winter Soldier y Falcon, se me hace lógico lo de Falcon y no solo por la cuestión de la diversidad que sí también juega un papel importante aquí. Primero, dentro de esta realidad, Capitán América, no Steve Rogers. Capitán América creo que luchó más tiempo al lado de Falcon que al lado de Winter Soldier, incluyendo a Bucky en la Segunda Guerra. Otra cosa, sí sabemos que el Cap ama más a Bucky, pero el Winter Soldier fue un asesino controlado por los rusos por muchos años. Todavía para el mundo es un criminal y debe de estar cargando un chorro de conflictos internacionales debido a su pasado. Es más fácil que acepten a Falcon quien tiene un expediente más limpio entre comillas porque sí estuvo en su época de rebelde con el Cap cuando eran buscados por el gobierno. Pero a pesar de lo que haya hecho en esa temporada, nunca fue un asesino a sueldo. Por el lado del negocio, aparte de la diversidad y el color del actor que sí influye, en el MCU el personaje de Falcon es más carismático que el de Winter Soldier y esto incluye a los actores. No digo que Falcon sea mejor que el Winter Soldier, digo que es más carismático. Aquí. En las últimas películas, ¿cuántos diálogos le han dado a Bucky? De hecho, en general casi no tiene. En la primera del Capitán América, donde más tiempo está cuadro, desaparece dos veces en la película. En la segunda, donde aparece ya como el soldado del invierno, no habla. En Civil War, pues un poco más. En Infinity War, creo que tiene un diálogo. Y aquí, la verdad, no me acuerdo de haber escuchado su voz. Yo creo que estas son razones suficientes para primero intentar con Falcon. Y ya después, también puede ser Winter Soldier, whatever. Como quiera, no me importa quién tenga el escudo. Para mí, el Capitán América es Steve Rogers y se acabó. Ni Falcon, ni el soldado del invierno nunca van a tener su propia película ni nada. O quién sabe, a lo mejor me sorprenden y una película de Falcon entra ahí en la siguiente fase. No creo, pero quién sabe. Ahora bien, aquí va esto otro. A ver si lo puedo explicar bien. Esto lo vi en otro video de YouTube, porque los viajes en el tiempo siempre dan de qué hablar. Y hay que analizar todo lo que se pueda acerca de esto. Atención en clase, que el geek del cine va a hablar. Tanto Doctor Strange como The Asian One ya nos hablaron de que existen otras realidades. Entonces, tenemos la línea temporal que hemos conocido estos 11 años. Y que creemos que, pues, es la realidad original. Aquí tenemos al Capitán América, Steve Rogers, que viaja al pasado para regresar las gemas del infinito. Pero no regresa en la máquina del tiempo, sino que aparece viejito aquí. Pero ese Steve Rogers viejito no se materializó así la nada con el escudo de Capitán América, sino que él ya estaba ahí, en esa banca. Lo cual nos habla que en esta línea temporal ya existía otro Steve Rogers, quien se casó y estuvo escondido y envejeció hasta llegar a este punto de la línea temporal. Lo cual podría dar pie a que existe otra línea temporal, la cual era la original y donde tal cual el Capitán América existió en el pasado, estuvo congelado, regresó y se unió a los Avengers, pasó lo de Thanos y aquí decidió viajar al pasado. Pero al estar al pasado, dijo, ¿sabes qué? De aquí soy y me quedo con la Peggy. Lo cual hizo una segunda línea temporal donde él estuvo viviendo escondido hasta llegar aquí. Y este Steve Rogers, que vive en esta realidad y viaja al pasado otra vez a regresar las gemas del infinito, encuentra otro Steve Rogers ahí. El cual está viviendo con Peggy, lo que podría dar pie a otra línea temporal con un joven Steve Rogers. ¿Qué? Esta es la segunda vez que lo explico porque en la pasada hice un mugrero y según yo está más claro esta teoría ahora. Repasemos esto, esta es la línea temporal que conocemos del universo cinematográfico de Marvel y que pensamos que es la original. Aquí pasa todo lo de Thanos, Capitán América regresa al pasado para dejar las gemas del infinito, pero no regresa la máquina del tiempo, sino que aparece de viejito. Pero para aparecer de viejito ya debió existir todo este tiempo un Steve Rogers que estuvo con Peggy y que envejeció hasta llegar a este punto. Y en alguna realidad alterna las cosas debieron pasar tal cual donde solo existía un Steve Rogers. Congelado, descongelado, en la guerra, en la no guerra, en todos lados y donde no estaba en esa banquita. Entonces posiblemente hay otra línea original acá. Y en esta Steve Rogers viajó al pasado, decidió quedarse con Peggy y creó la línea temporal que todos conocemos, pero sería una segunda. Y entonces aquí este otro Steve Rogers joven al viajar al pasado de esta línea temporal encuentra que hay otro Steve Rogers ahí y puede crear otra línea alterna distinta. Y todo esto puede derivar en X-Men y muchas cosas. Así que en algún punto podría regresar el joven Steve Rogers. O tal vez el viejo Steve Rogers quien también ha tenido acción en los cómics. No sé, ya me grabé como cinco veces explicando esto y pues lo tuve que improvisar porque como les digo, solo puse ahí explica y no apunte tal cual como eran las cosas. Pero espero que me hayan entendido. Y aparte ya son las cuatro y media de la mañana y mi cerebro no está haciendo mucho sentido ahorita. Es divertido jugar con esto. No significa que tal cual así sean las cosas o que sea algo real que estuvieron pensando los hermanos rusos al hacer esta película. Pero pueden agarrar esto y tener más excusas o justificaciones para agregar nuevos elementos a este nuestro universo de Marvel. Pero regresando en sí a la película, a pesar de que hubo cosas dentro de la trama principal que me esperaba desde antes, aún así hubo bastantes cosas a su alrededor que ni por aquí me pasaban. Y me encanta que las películas me agarren completamente desprevenido. Que me den sorpresas y que me muestren que estoy bien equivocado en lo que estoy pensando que va a pasar. Aplaudo el valor que tuvieron para tomar estas decisiones tan arriesgadas con sus personajes. Y con los principales, con los originales, con los conocidos, con los que venden. Hulk ya es un ser equilibrado con un brazo lesionado que no sé si se va a curar o no. A Thor lo deprimieron y jugaron por completo con su físico, pero sé que va a regresar con toda su gloria. Mataron a Black Widow, pero pues viene su película. No sé qué vayan a hacer aquí. Envejecieron al Cap y lo retiraron, aunque pues también podría regresar en algún punto. Mataron a Iron Man y ese sí para que vean, creo que ahí queda. Y lo más denso de todo, le hicieron una moja a Hawkeye. Y pudieron hacer todo eso con ellos porque se ganaron ese privilegio de poder experimentar. Y de hacer lo que quieran con ellos porque ya por muchos años vimos sus facetas clásicas y básicas. Y nos construyeron muchas cosas con ellos. Los llevaron a distintas situaciones donde evolucionaron como personajes y cambiaron sus mentalidades. Y nos dieron toda clase de historias. En los cómics se inventan cualquier cosa que quieran por más ridícula que sea. Y funciona porque ya tienen un mundo completamente establecido. Y el público de ellos pues conoce la perfección tanto los personajes como el universo. Aquí ya llegamos a ese punto donde se puede hacer esto en el cine sin que se sienta o se vea mal. Aquí, aquí en el universo de Marvel, aquí con estos personajes. Estamos en otro nivel donde ya incluso le pasaron el escudo del Capitán América a otro personaje. Donde tal cual vamos a tener aventuras de los guardianes de la galaxia con Thor. No sé si me explico lo genial e impresionante que es haber llegado a este nivel en este universo. Durante mi vida en las películas de superhéroes era ver la historia de origen y dos o tres historias más y se acabó. O hacen un remake o hacen un reboot o nos vamos con otro personaje y tiene que ser un personaje conocido. No te puedes ir con algo super oscuro porque nadie lo va a ver. Ya se acabó esto. Ahora la historia sigue y sigue y sigue y puedes meter a cuanto personaje raro y extraño quieras. Ya le toca a una nueva generación tomar la batuta de líderes. Y aunque estoy triste porque se van ellos, también estoy agradecido con ellos y estoy emocionado por ver lo que sigue. Que no tengo idea que va a ser más que en algún punto vamos a ver a los X-Men ahí. Me encantó Avengers Endgame y todo lo que representa. Sí, hubo un momento donde a lo mejor me perdí un poco, pero la forma en cómo me recuperó... Prácticamente me llevó flores, chocolates y mariachi. Y me dijo, no te vayas bebé, ahorita te llevo por unos tacos y unas caguamitas. Y pues me convenció y no me arrepiento de haberle dado una segunda oportunidad. Cinematográficamente, The Dark Knight para mí sigue estando en el puesto número uno de todas. Pero a nivel evento, emoción y épico, Infinity War y esta son geniales y van a marcar historia. Maldita batalla hermosa, ya dejen de ir al cine para poder ir a verla otra vez y que no esté tan lleno. Mi calificación es 4 Geeks de 5. Oigan, si me gusta Spider-Man de Tom Holland, no vayan a creer que no por lo que dije. Solo es de, hazte a un lado y deja que su esposa se despida de él, güey. ¿A ti qué te pareció la película? Dime si te gustó, si no te gustó. Y ya que estás en eso, no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas mis nuevos reviews. Así como seguirme en Facebook, Twitter e Instagram, donde solo hablo de películas, series y cosas Geeks. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima función. Gracias. 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 Gracias.